No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Y a fin no me llores, agrimitas Que me siento una cosita Que me acaba con el alma Hasta tu abogado y una carita Que me siento desalita Que me perturba la calma No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Tú no me llores, no me llores más No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Gracias por ver el video.